muy bien este es el vídeo número 529 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior escribimos esta operación de ruta para enviar un archivo hacia el cliente hacia el frontend veamos a ver cómo funciona aquí ya está activo en el frontend hagamos lo siguiente tengo aquí abierto la aplicación de postman para probar apis listo esta es generar ticket por aquí está la dirección es este localhost que se ejecuta en el puerto 5.000 entonces generar ticket no define name vale aquí está indicando que falta la importación de i o en el ejemplo que nos dio chat gpd que está por acá yo no sé si estas estas librerías yo las importe bueno las voy a tomar todas a ver vamos hasta la parte superior parece que sí entonces importemos i o regresamos a postman no encuentra el archivo logo punto png adaptemos esa ruta del archivo logo como era en el ejemplo de tc creo que lo incluimos bueno acá sería voy a intentarlo de esta manera y no tenemos este tipo de error en el mismo tiempo en el mismo tiempo intentamos otra vez nos sigue dice line file ¿Cuál es el problema? Hay un error de sintaxis ¿Por qué? ¿Será que agregué un salto de línea por aquí donde no debía? Ah, aquí se fue un 1 Otra vez Me sigue indicando que el logo genérico no está disponible Quiero validar en cuál par de todo este código Ya sé qué hacer Podemos hacer esto Regresamos aquí Pegamos esa imagen Quiero usar la imagen logo genérico.png En lugar de logo.png Observa dónde se encuentra ubicada la imagen que quiero Que necesito Esperamos ahí un segundo Logo pad ¿Dónde quedó? Aquí Vayamos hasta la parte inferior Logo pad Cambiamos esto Queda así Y volvemos a probar Control enter Dice que el módulo OS también es necesario Bueno, porque acabamos de hacer esa Hacer uso de esa expresión Ahora nos dice que Type error Expected Str Espera un objeto str bytes O de tipo pad like Bueno, seguramente hace falta algo del código que nos dio Logo Ah, vale Entonces ¿Qué podemos hacer? A ver Aquí debe estar Debe estar como tal el error Permítanme un segundo Ah, listo Entonces 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le voy a decir que tengo este problema Parece que el error está aquí Pero qué extraño Si esto A ver En qué línea En qué línea En qué línea El código Dio error De todas maneras Pego la imagen Ahí en chat GPT Y a ver Qué detecta A ver Qué detecta Porque aquí Aquí básicamente está Todo el código El error que estás viendo Type Error Expected Str bytes Or Padly object Not byte Generalmente ocurre Porque en algún punto del código Se está intentando pasar Un objeto byte Verificar el uso Verificar el uso de Zenfile Asegúrate de que estás usando Zenfile correctamente Enviando el byte sin convertirlo a otro tipo Revisemos la solución que nos dio ChargeGPT byte-byte-byte-byte-buffer Usará el error Verifica que no estés intentando usar pdf-buffer En funciones que requieren rutas de archivo Será que cambió algo A ver Tomaré este código Aquí cambió algo Intentemos otra vez Send Es el mismo error Voy a copiar Todo ese contenido Al portapapeles Lo voy a pasar aquí Ahora Este Este es el mensaje Completo Del error A ver Esperemos Y si tiene que ver con algo De la librería De report lab O llega hasta ese punto El error indica Que draw image De report lab Espera una ruta de archivo O un objeto Que sea stl Pero en lugar Se está recibiendo Un objeto byte-io Esto sucede Porque report lab No admite directamente Un objeto Byte-io Como fuente de imagen En draw image A ver Soluciono usando un archivo temporal Para el código qr Ah ok Y ese archivo temporal Del qr Luego lo elimina Así Entonces Copiemos la función Observemos que Por aquí Hace el Escribe el archivo De forma temporal Aquí lo utiliza Y acá en esta parte En esta expresión Remueve el archivo Es un archivo temporal Listo Entonces Hay que importar Temfile Es un módulo Propio de python Otra vez Aquí vamos otra vez Hay que importar Temfile Ahí ya se refrescó El servidor Nos vamos hacia Postman Send Y ahí está Esa es la respuesta Que necesitamos Genial Entonces Ahí está Necesitamos Organizar Como tal La interfaz De la presentación Del mismo Del mismo Tiquete Que se vea mejor Listo Entonces Esa tarea Ya la empezaremos Vamos a realizar En el siguiente Video Dejamos hasta aquí Antes Un commit Que diga Envío Correcto Del PDF Al Cliente Estamos hablando En términos Del front end Subimos Esos cambios Al repositorio Remoto Adiós